Hoy vamos a explorar la increíble historia de Kim Jong-Boo, o como muchos lo conocemos, Canyon, un jungla estrella con el que recorreremos desde sus humildes comienzos hasta que se convirtió en uno de los jugadores más dominantes de la grieta del invocador en una asombrosa carrera. Nació el 18 de junio del 2001 en Corea del Sur y desde muy joven demostró gran interés por los videojuegos, especialmente por League of Legends. Su talento natural y dedicación lo llevaron a destacarse rápidamente en el servidor coreano, en el que comenzó a hacerse un nombre entre los jugadores más prometedores. Canyon comenzó su carrera profesional en 2018, cuando se unió a Dangwom Gaming, ahora conocido como Dangwom Kia. Desde el principio, su habilidad en la jungla y su capacidad para leer el juego hicieron que se notara lo que hoy todos vemos. Era diferente al resto. En 2019, él y su equipo lograron clasificarse para el campeonato mundial de LoL en el que alcanzaron solamente los cuartos de final, pero esto solo sería el comienzo. Su verdadero ascenso sucedió en 2020 cuando Dangwom Kia se coronó en Worlds. Canyon fue una pieza clave en ese triunfo, dominando con campeones como Graves y Nidalee. Su desempeño excepcional le valió el título de MVP de la final, consolidando su reputación. Sin embargo, esto no hubiese sido posible de no estar bien acompañado, porque todo gran superhéroe necesita tener un superamigo que lo secunde. Este fue Showmaker. Para muestra, solamente miren esta jugada que ellos harían tan solo unos años después. Lee adiós. ¿No les recordó un poco a la mítica jugada con la que SKT lograba un grandioso comeback? Volviendo a su carrera, Canyon ha acumulado numerosos títulos y reconocimientos, ha ganado cuatro campeonatos de la LCK, la liga coreana de League of Legends, y ha sido nombrado MVP en varias ocasiones. Su capacidad para adaptarse a diferentes metas y su consistencia en el rendimiento lo han mantenido en la cima de la competencia. Además de su estilo agresivo, él brilla por saber cuándo puede sacar a relucir sus mejores campeones, o si es mejor algo que acompaña y le dé utilidad al draft. Aunque es conocido por su destreza en el juego, es una persona reservada en cuanto a su vida personal. No se sabe mucho sobre su familia, pero se ha mencionado que cuenta con el apoyo incondicional de sus seres queridos, lo cual ha sido fundamental para su éxito. Hoy en día, Canyon ha encontrado un nuevo compañero excepcional, Chubby. Juntos, forman el dúo jungla-meat más peligroso de League of Legends. Su combinación de agresividad y conocimiento del mapa ha llevado a Gen.G a nuevas alturas. Hace tiempo que una dupla no imponía tanto respeto como lo hace esta, destrozando las líneas enemigas y dominando la grieta del invocador. Canyon y Chubby son la viva representación de la excelencia en los eSports. Su historia es una prueba de que el trabajo duro, la dedicación y la sinergia pueden llevar a los jugadores a la cima. Recientemente han ganado el MSI 2024 sin mayores complicaciones, y ahora irán en búsqueda de la gloria eterna siendo World su próximo objetivo. Sin embargo, mientras continúan escribiendo su legado, una cosa es segura, su impacto en League of Legends será recordado para siempre.